bueno pues buenos días aquí vamos con una nueva edición de las entrevistas en religión digital y hoy tenemos la suerte y el placer de contar con juan carlos garcía buenos días hola buenos días y con virginia cuenca que son una pareja de misioneros que son de madrid pero han vivido muchos años ya en el extranjero y pues aquí están para contarnos un poco sobre sus experiencias y también sobre el domund que es este domingo así que vamos a empezar si aparece por ahí que es el domund si nos podíais explicar un poco qué significa para un misionero porque pues a ver el domund es el domingo mundial de la propagación de la fe y para un misionero pues tiene mucho sentido porque es el domingo en el que toda la iglesia de todo el mundo se une para para propagar la fe y también para difundir la labor de los misioneros es muy bonito porque tanto en países pues que tienen muchos medios como en países que no hay prácticamente nada pues se celebra de igual manera y se hace una campaña importante de económica pues para después poder repartir entre todos los países pues esa cantidad de dinero y que los misioneros puedan seguir haciendo su labor que bien un poco para agradeceros el trabajo que tanto trabajo que hacéis por el bien alrededor del mundo no sí y también bueno yo creo que a nivel de la sociedad no pues se hace también un poco esa presencia que muchas veces la labor de los misioneros es muy muy calladita muy oscura no muy sencilla y es también un el domund es una jornada pues para hacer más visibles a labor no a nivel social que bien vale pues sois misioneros y me gustaría saber que nos contaréis un poco cómo se enciende la chispa para que los que hizo querer ser misioneros como es como empezó todo porque sé un poco de vuestra historia pero quería que os la contaréis un poco pues hola buenos días en nuestra vocación bueno surgió en el seno primero de la familia luego en nuestras parroquias luego sentimos la necesidad de de dar lo que recibimos gratis no creemos tanto virginia como yo hemos recibido muchas cosas que nos hemos sentido amados por dios y eso nos ha llevado también a salir de nuestra tierra como dice el lema de este este año del domo no y bueno pues fuimos haciendo cositas aquí en españa y luego sentimos la necesidad de de salir al extranjero no tuvimos experiencias cortas de misión primero como solteros porque nos conocimos en la formación misionera pero anteriormente pues íbamos enviados cada uno individualmente a un país de misión y luego dios también nos quiso unir en nuestra vocación como matrimonio y a partir de ahí pues hemos estado en diversos lugares de misión y eso también es algo que te quería preguntar por porque ayer estuvimos en la red de prensa del domo y juan carlos nos estaba comentando un poco de la doble vocación que tenéis un poco de la vocación al matrimonio y la vocación a ser misioneros como compagina y estas dos vocaciones bueno yo creo que como todo el mundo no cuando tiene un trabajo cuando tiene una familia quiero decir que que intentamos encontrar espacios pues para poder hacer las dos cosas alimentar tanto nuestra vocación de servicio a los hermanos como como también el poderlo hacer pues como matrimonio sin dejarnos de cuidar uno al otro y también teniendo esos espacios a veces la misión es muy exigente y requiere pues mucho tiempo y uno llega cansado pero yo creo que como cualquier persona que tiene su trabajo cuando llega a casa pues es difícil a veces no viene cansado o a veces ha tenido un mal día no pues es muy importante también cuidar esa esa dimensión no de matrimonio y del otro no y bueno pues lo intentamos hacer de la mejor manera posible no y aparte de encontrar el amor verdadero en vuestra relación cuál ha sido la experiencia más bonita que habéis vivido como misioneros ya sé que habréis vivido muchas experiencias pero la la el punto el culmen hasta aquí cuál ha sido no sabría decir una la verdad porque como hemos estado en muchos lugares no en cada uno pues podemos destacar siempre cosas muy positivas y algunas no tan positivas no pero no sé quizás cuando llegas a la gente a nosotros lo que más nos gusta es visitar a la gente no en su casa en su familia en su entorno y siempre en las visitas bueno como también hacemos una labor como de salud no pues cuando visitamos enfermos siempre encontramos situaciones muy muy complicadas y pues en los lugares donde hay menos medios y demás pues el poder visitar a alguien y hacerlo como misionero y como persona que conoce un poco de salud pues a la gente la verdad eso que le como decirlo lo valora mucho no y muchas veces hemos llevado la comunión no a pacientes bueno a personas enfermas en su casa y y para ellos pues es una gran alegría no es principalmente los que han sido católicos desde hace mucho tiempo y que ya no pueden ir a la iglesia no no sé con discapacitados en bolivia no también que fue un trabajo muy bonito que estuvo haciendo la vida y así como Juan Carlos sí porque eso es algo que no hemos comentado hasta aquí que también sois enfermeros verdad y es como un día cuando estáis de misiones os levantáis cada mañana y de y os y decís pues hoy voy a ser enfermero hoy voy a ser misionero como 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 funciona esto es un poco ser misionero implica ser Sí, yo pienso que el ser misionero pues conjuga todo, ¿no? Tanto tu labor evangelizadora como lo que puedes aportar como profesional, ¿no? Cuando estamos en misión somos misioneros y la misión nos exige de todo tipo de trabajos, desde hacer lo que puedes desempeñar como profesional en un área de la salud, como cultivar, como ayudar a recoger fruta, como hacer cosas, trabajos manuales, como acompañar a personas a ciertos lugares. Hacer un programa de radio. Son tantas las cosas que hace un misionero, tantos trabajos, pero yo creo que al final el trabajo se resume pues el compartir la vida con las personas, el dar lo que tú tienes, que es el amor que hemos recibido, que es lo que te decía anteriormente. Y para nosotros como matrimonio es muy bonito llegar a un lugar porque el concepto del misionero siempre pues desde la historia de la misión siempre han sido padres o hermanas. Entonces ver a un matrimonio laico, hacerles entender que somos... Que no eres hermanita ni padre. Que no somos ni padre ni hermanos, que somos personas como a las que vamos a ayudar o a compartir nuestra vida. Al principio hay un choque, ¿no? Porque siempre tienen la figura del padre y de la hermana. Entonces hacerles entender un poco que somos seglares, que somos como vosotros, pues a veces también eso para ellos lo ven de... Lo reciben de muy buena forma, ¿no? Porque incluso te integras mucho en ellos, ¿no? Al ser como ellos en ese sentido, ¿no? También es muy bueno para nosotros y recibimos mucho de ellos. Sí, sí. Y también no solo es un buen ejemplo para ellos, pero también para nosotros, que no somos misioneros. Ver la forma un poco de... y entender la forma en que vivís vuestra fe y... Sí, ayer hablábamos con motivo del Domu, ¿no? Que hay un 7% de todos los misioneros, que son 13.000 repartidos por todo el mundo, los misioneros españoles. Y un 7% de esos 13.000, pues somos misioneros laicos. Yo, bueno, siempre cuando empezamos a salir a misión, pues ya encontramos que durante mucho tiempo había misioneros laicos que estaban evangelizando, ¿no? En los lugares donde hemos tenido la ocasión de poder ir. Y no es desde hace poco tiempo, ¿no? Y yo creo que la Iglesia necesita con más fuerza tener ese... Sí, dar respuesta a esa llamada, ¿no? De que los laicos también debemos ser misioneros, ¿no? Y responder a esa llamada, ¿no? Desde... de evangelización y luego con nuestros trabajos, que muchas veces son muy útiles también en los lugares de misión, ¿no? Y sí, sí, invitamos ahí a todos, especialmente a los más jóvenes. Como decía el Papa Francisco en la JMJ, es muy importante que no nos quedemos en el sofá, ¿no? Me ha llamado mucho la atención esa frase, ¿no? Que no iba dirigida a vosotros, seguro. No, a veces también, porque tenemos... a veces un poco de pereza, ¿no? No, pero sí, que no nos quedemos en el sofá, en nuestra zona de seguridad, en nuestro confort, ¿no? Y yo creo que sí, que es muy importante, ¿no? Porque si no tendemos a vivir un poco más aislados o a nivel individual, ¿no? Y lo bonito es poderlo hacer, pues eso, lo que tú tienes, tus dones, ponerlos a disposición de los demás y poder llevar, pues eso, lo que tú eres, pues a otras personas, ¿no? Y bueno, al final siempre tú eres el más favorecido porque la gente siempre te da mucho más de lo que tú das, ¿no? Y eso de que el evangelio, de que el ciento por uno recibes, eso, bueno, lo hemos vivido y es verdad, ¿no? Pero sí, sí, hay que salir, hay que dejar el sofá, la tele, el ordenador, el teléfono, desconectarse un poco y vivir, pues eso, de manera más hacia los otros, ¿no? Que nuestra sociedad cada día se está haciendo un poco más individualista y las personas están más infelices, ¿no? Tenemos la suerte de ir y venir entre un destino y otro y siempre, pues, vemos cosas que nos llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, es eso, ¿no? La gente ahora está muy estresada, vive, no sé, vive con demasiadas cosas que no necesita Porque nos fijamos en las cosas que no son tan importantes, ¿no? Sí, sí A veces nos pasan cosas malas, pero en la totalidad, pues, no son tan importantes, ¿verdad? No, es verdad, y vivir con más simpleza, vamos, es muy recomendable porque vivir más feliz Sí, eso es. Y además de ser laicos, ¿también sois vicencianos? ¿Podéis explicarnos un poco qué es este don? Este carisma, ¿no? Este carisma, sí Pues, el carisma vicentino viene de San Vicente de Paul San Vicente de Paul fue el fundador de la congregación de la misión Fue un sacerdote de origen francés Que, bueno, pues, tuvo muchas inquietudes por la misión Y por aquel entonces, él en París veía muchas necesidades Y no sabía cómo poder atajar tanta pobreza, tanta miseria Y, bueno, pues, con unas mujercitas de por aquel entonces empezó a hacer la caridad Y fue, poquito a poco, con los dones también y con el Espíritu Santo Que, como él siempre cuenta, pues, fundó la congregación de la misión Las hijas de la caridad Y lo que es actualmente la gran familia vicentina Hay muchas ramas vicentinas La asociación de la medalla milagrosa Juventudes marianas vicentinas Y de ahí, pues, bueno, gran parte de lo que somos Surge del carisma de San Vicente de Paul Porque siempre hemos estado vinculados a la familia vicentina El carisma de San Vicente lo llevamos en nuestro corazón Y sentimos que servir a los pobres es lo que nos hace feliz Y el Papa, estábamos hablando antes del Papa Francisco El Papa ha dado un impulso importante a los misioneros ¿Os ha dado una nueva inspiración? Con tanto enfoque en las periferias y cosas así ¿Qué os ha significado este Papa Francisco? Bueno, yo creo que en primer lugar Nos ha levantado la iglesia también del sillón, ¿no? Sí, es lo que decimos, sí Que, sí, me parece que la sociedad ha cambiado Y también la iglesia, pues, desde mi punto de vista También estaba como un poco adormecida Y la figura del Papa Francisco Yo creo que también nos ha despertado Y nos ha vuelto a reconducir un poco A las fuentes de la fe A ver lo esencial dentro de la iglesia A no fijarnos tanto en las normas Y en las cosas que no son tan importantes Y en la necesidad de volver a colocar en el centro a Jesús Y transmitirlo Y que mucha gente también lo pueda conocer Y para eso, pues, no podemos estar esperando en la iglesia Porque mucha gente hoy día no va a entrar en una iglesia Tal vez entre por otros motivos Artísticos, culturales Pero para encontrarse con Jesús es difícil, ¿no? Por lo menos aquí en Europa En otros países, pues, todavía sigue siendo muy importante El desarrollar esa dimensión espiritual, ¿no? Y sí que la iglesia todavía tiene mucha fuerza, ¿no? En muchos países está empezando, ¿no? Ahora, por ejemplo, tuvimos suerte de conocer a una misionera china Que es una congregación que solo tiene 50 hermanas Y ellas se están formando, ¿no? Y decía En China tenemos la fuerza de la juventud Que quiere entrar a formar parte de la iglesia y todo eso, ¿no? Pero no tenemos la historia que vosotros tenéis atrás, ¿no? Las raíces, pues, en nuestra Europa, ¿no? Que durante mucho tiempo, pues, ha sido Bueno, y sigue teniendo esas raíces cristianas, ¿no? Pero que lo más importante es volver a las fuentes Que estaban en lo más profundo de nuestra identidad como pueblos Y volverlo a vivir, ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco hace mucho bien a nivel social A nivel de iglesia Y cada vez que él habla yo creo que la gente lo escucha Tanto gente de iglesia como no de iglesia Y apoya mucho, ¿no? El trabajo de los misioneros Que quizás en algunos momentos se han podido sentir un poco olvidados Pero sí, nos anima, nos anima mucho Y la última pregunta ¿Estáis a punto de emprender un nuevo gran viaje a Brasil, verdad? Sí, estamos ya a puertas Haciendo casi la mochila, como se suele decir Sí Ya solamente nos faltan los visados Y nada, es una nueva aventura Una nueva misión a Brasil Y vais a estar trabajando con un colaborador nuestro, ¿verdad? Sí El padre Modino ¿Y sabéis en qué consistirá vuestro trabajo ahí en Brasil? Bueno, pues... ¿O va a ser una sorpresa? No, no suele ser Aunque luego sí, sí Si nos sorpresas, de verdad Cosas sin esperar Exactamente Siempre es un poco de aventura, sí Sí Pues vamos con Luis Miguel Modino A la diócesis de San Gabriel de Cayo de Ira Que está en la Amazonía, en Brasil Y, bueno, la labor principalmente allí Es acompañar a las comunidades indígenas Que en la parroquia son 19 Y con 10... Bueno, no, son 23 Con 19 lenguas diferentes Y son comunidades pequeñas Pero muy jóvenes Muy llenas de vida, ¿no? Y a lo largo, pues, de los ríos negro Tiquí Y nada, en nuestra misión, pues, será pastoral de evangelización Y acompañar la vida de las comunidades Y también un poco, pues, poder colaborar en la salud, ¿no? Que, como decíamos ayer, son zonas fronterizas Donde vamos a estar, será frontera con Colombia Y en estos lugares, pues, hay pocos medios Hay poca, poco apoyo a nivel de educación De salud Y gracias, pues, a que la familia salesiana lleva durante mucho tiempo evangelizando allí Pues, pues, hay un instituto Y hay un puesto Un pequeño puesto de salud Y, bueno, pues, de momento vamos abiertos a todo lo que nos digan En lo que podemos colaborar y en lo que mejor sepamos hacer, ¿no? ¿Tenéis miedo? ¿Cuál es la sensación que vivís ahora mismo? ¿Nervios, anticipación, tranquilidad? Pues, yo creo que hay un conjunto de todo, ¿no? Pero según van llegando ya a las fechas, pues, también con el deseo de salir Y llegar y, bueno, pues, a sentarse allí Y conocer la cultura, conocer todo Porque al principio uno llega con muchas ganas de hacer Pero lo primero que tienes que hacer es entender un poco el idioma Principalmente conocer la realidad de dónde vamos a estar Como bien dice Virginia Y luego ya, pues, ponerte al servicio Pero sí, hay un conjunto de muchas cositas ahí en el corazón Pero sobre todo mucha alegría por sentirnos llamados a esta vocación misionera Y el dar respuesta a lo que nos ha pedido la Iglesia en este momento Que se abra así, ¿no? Vale, pues, desde Religión Digital Ustedes tenemos mucha suerte con esta aventura Y la bendición de Dios Y muchas oraciones por nuestra parte Muchas gracias Sí, la necesitamos Y les invitamos a todos a que colaboren mucho con el Domo Porque también están colaborando con nuestra misión en Brasil ¡Qué bien! Pues aquí la tenéis La tenéis Muchas gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!